I can fly El parche, como bien sabéis, Syndra no fue agregada al evento de los mundiales porque daba mucho que desear la skin, así que Riot le ha hecho algunos ajustes necesarios para que valga la pena. Estará disponible la semana que viene con el parche, específicamente el día 25 y con el evento. Por otra parte, habilitarán su contenido. Syndra Icono Exclusivo más Marco Exclusivo, 250 tokens. Syndra Icono Cromado más Chroma, 300 tokens. Además, la skin, como bien sabéis, saldrá a un precio de 1.350 Riot Points y tendréis el Megapack Aquelare por 14.594 Riot Points el día 25 de octubre, que saldrá Syndra y que contendrá a todos los campeones, skins, iconos, marcos exclusivos y el War Aquelare exclusivo. Obviamente este precio se aplicará a descuentos según los campeones que poseéis. Para casi acabar el vídeo, hablemos de una skin prestigiosa que llegará para la tienda mítica para el patch 1321 y es Bane Ladrona de Almas Prestigiosa, 150 esencias míticas en un principio. Por otra parte, aparecerá su Chroma junto a un ícono exclusivo que el precio será de 40 esencias míticas. Y por aquí acabamos el vídeo. Decidme, ¿qué os ha parecido el vídeo en los comentarios? Espero que os haya gustado. Si es así, dejen vuestro like, vuestro comentario. Si os mola el canal y mi contenido, podéis suscribiros. Y si os interesa ojear alguna que otra cosa, podéis ojear la descripción del vídeo por si encontráis algún enlace de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!